Hola tío Horacio, yo le quiero mandar personalmente saludos en su día de su cumpleaños, que tenga felicidad y alegría y también mis primos le quieren enviar saludos. Voy a ordenar. Hola tío Horacio. Adiós tío Horacio. Ahora voy a ordenar. Le quiero decir un feliz cumpleaños, que la pasemos bien en su día y muchas felicidades. Que Dios lo bendiga y que le dé salud para seguir un día más con vida. Bueno, no tengas miedo de su tupillo. Entonces vamos a decir entre todos felicidades a la una, a la dos y a la tres. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños tío Horacio! ¡Felicidades! Le doy gracias a Dios en este día de tenerte como hermano. Me siento muy feliz de que estemos, aunque estemos largos, pero me siento feliz de que seas mi hermano. ¡Gracias por ser mi tío también! ¡Felicidades! Entonces, en este día tío, aunque estemos largos, ¿verdad? Pero nuestros corazones siempre están contigo. Te deseo lo mejor en este día, pues, y que la pases bien y que cumplas muchos años más. Te deseo un feliz cumpleaños. Eres el mejor tío que tengo, ¿verdad? De todos. Mentira, todos son buenos. Y que, aunque a pesar de la distancia, pues, siempre te tenemos presente a usted y a todos los demás. Pero les deseo que pase un día inolvidable. Los quiero mucho. Feliz cumpleaños para el mejor padrino Que Diosito y la Virgencita me lo vendían siempre Y me le dé muchísimos años más de vida Me le cumplo a todos sus deseos Espero que la pase súper en este día especial Usted sabe que es una persona muy especial para mí Y le voy a dedicar un verso En el jardín de los claveles un clavel se ha perdido Horacio lleva por nombre y González por apellido Lo quiero mucho padrino, bendiciones Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel con Coca-Cola también Para los viejitos café Felicidades Don Horacio que Dios me lo bendiga hoy Mañana y siempre en su cumpleaños Que la pases súper Gracias, muchas felicidades por su cumpleaños Que Dios derrame muchas bendiciones Y también aprovechando que mañana es el día del Padre Felicidades Ya sé que es mucho tiempo que yo he estado allá Y tal vez pronto yo voy a ir y visitarlos Que sí quiero ir otra vez Pero solo quería decirle que feliz cumpleaños En tu día Y que tienes un buen día Un alegre día Y todos los demás Feliz cumpleaños Bueno padrino Yo le vengo a desear Que Dios me le regale muchos años más de vida Que Dios me lo bendiga Que Dios me le dé sanidad Que Dios me le dé fortaleza Que Dios me lo cuide hoy, mañana y siempre Lo aprecio mucho Gracias por ser mi padrino El marido de mi tía Dios me lo bendiga en grande Lo quiero mucho Lo aprecio Un abrazo Un abrazo Y un beso a la distancia Que pasen feliz cumpleaños Y que Dios me le siga regalando muchos años más de vida Pronto lo llegaré a ver Lo quiero mucho Felicidades Don Horacio El día de tu cumpleaños Viste que la pases bien Al lado de tu hija Y de tus hijos Que la pases bien Y que sigas viviendo muchos años más de vida Don Horacio Le deseamos un feliz cumpleaños Y que los cumplan muchos más Todos aquí le recordamos mucho Salud Mucho a Lupita Y a Arsenia también Siempre le estamos recordando Pero no hemos podido Tratar de ir a verlos otra vez La pandemia no nos deja La pandemia no nos deja Nosotros no tenemos Porque están peleando Alguien Usted Hola compadre Feliz cumpleaños Que Dios nuestro Señor Jesucristo Me lo bendiga siempre Me lo colme de bendiciones Le cumpla todos sus deseos Y me le dé muchos años más Lo queremos mucho Que la pase súper Feliz día Bendiciones Lo que usted le quiera decir Son 70 Acuérdese 70 70 cumpleaños Ah está barato Estamos listos ya No hermano Horacio Te felicito Hoy sí De los padres De parte de tu hermano Armando García Es el cumpleaños Ah Dele no importa Dele Ya estamos listos Te felicito Con el cumpleaños Te felicito Con todo el cumpleaños De parte de tu hermano Armando Ok Felicidades Gracias Allí va a tener el queque Ahí llegamos con el queque También Sí Bueno Primero que todo Feliz cumpleaños Papá Hoy oficialmente Llega a 70 años Una edad Que no la llegue cualquiera Con Tropiezo Logro Sabiduría Pérdida Y enseñanzas Pero Ahí va Y Todo eso Usted Toda la enseñanza Y muchas de las cosas Por las que soy Es debido a usted Y Pues Gracias a Dios Llegó A 70 años Y Sobre todo Espero tenerlo Muchos años más Para que Esas discusiones Que hemos tenido Sobre las clases Pues No discusiones Sino que usted me ha ayudado Con algunas tareas Y esas cosas Un día Un día Cuando ya tenga Mi título En mano Pues disfrutarlo Con usted Y No sé Te quiero mucho Papi Mucho Y Que compras Muchos 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 Años más Para tenerte Conmigo Feliz cumpleaños Y feliz día Del padre Del paso Espero podamos celebrar Pronto juntos Lo quiero mucho Feliz cumpleaños De oración Que Dios Le dé Muchísimos Años Más Para que pueda Gozar De sus hijos De sus nietos Y pueda Darle Esa gran Sabiduría Que Dios Le ha dado Y los pueda Ver crecer Agarrar Chinear Regañar De todo Que Dios Me lo bendiga Y le damos Gracias a Dios Por estos 70 años ¿Verdad Charlotte Felicidades Abuelito Felicidades Abuelo Oración Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Abuelo Oración Y suegro Happy birthday To you ¡Lo queremos mucho! Un besito Abuelo Oración Abuelo Adiós De oración Feliz cumpleaños Que la pases Súper Lo queremos mucho Bye Bye Ah papá Feliz cumpleaños Pues Felicidades Felicidades Le dije Que iba a grabar También un video Ahí estábamos Y vamos Al desquite Yo me acuerdo No sé cuántos años Tenía Pero muy pequeño 3, 4 años Y usted me decía Que ese carro Grandote Que tenía Usted era el auto Fantástico Que manejaba Solo Y como usted Le soltaba el timón Entonces yo decía Es cierto Este es el auto Fantástico Se maneja solo Yo lo creía Lo creía ciegamente Y es la fecha Y lo que usted me dice Yo lo creo ciegamente Lo que usted me aconseja Lo creo ciegamente Le doy gracias a Dios Por darme un padre Como usted Claro que sí No me imagino Ni quisiera saber Cómo sería De otra manera No, no Estoy muy bien Yo saco pecho Con mis amigos Con mi familia De usted De su sabiduría De su inteligencia De sus logros Claro que sí Y como le dije El otro día Por teléfono Yo todavía lo necesito Necesito Muchos años más Que el Señor Que el Señor Nos dé muchos años Más juntos Lástima que no podemos Estar juntos hoy Pero esperemos en diciembre Hacer un solo Un solo Una sola fiesta De todos los cumpleaños Del año De muchas medidas Pero todavía falta Falta mucho más Felicidades Un abrazo Lo quiero Lo amo Y lo extraño Ojalá esto pase pronto Para que Estemos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!